Nuestra empresa OneFull viene realizando en distintos sectores y distintas zonas la transformación y el recambio de lo que era la vieja línea de coaxil transformándola a la fibra óptica directa al hogar si bien en todas las localidades estamos a través de fibra óptica pero no con la posibilidad de acceder con fibra óptica al hogar se están haciendo nuevas zonas en la ciudad de Funes hay otras localidades que se está trabajando y avanzando en esto pero en este caso puntual hablamos de estas nuevas zonas que en la ciudad de Funes ya se encuentra disponible el servicio de fibra óptica directa al hogar Estamos acá culminando una semana de acción comercial en esta zona nueva que hablábamos hace muy poquito con fibra óptica con fibra realmente al hogar así que es una novedad en esta zona que no contaba con esa tecnología así que estamos inaugurando, invitamos a todos los vecinos también nos van a ver que estamos caminando la zona, caminando las cuadras comentando y llevando esta tecnología a sus hogares que la verdad que hoy es tan necesario ¿Podrías hablar un poco de cómo se beneficiarían los vecinos aquí del barrio? La verdad que la conectividad de la fibra óptica cambia es una tecnología muy moderna es muy distinta al coaxil que estamos acostumbrados de nuestros antiguos proveedores la fibra que nosotros comercializamos y que estamos llevando al hogar es directamente al modem lo cual no tiene intermitencia, no tiene cortes, no se cae tiene una velocidad muy alta y en estos tiempos que corren la verdad que es muy necesario tener una buena conectividad, ¿no es cierto? ¿Y hace cuántas veces que vienen realizando los trabajos? Mira, esta zona se cableó hace muy poquito por eso estamos haciendo esta acción comercial para darnos a conocer acá con los vecinos que no sabían que estábamos tenemos ya varias zonas cableadas con esta tecnología de FTTH pero aquí estamos recién inaugurando así que en esta semana nos van a ver caminando por acá ¿A dónde se pueden comunicar los que quieran ser usuarios de OneFull? Tenemos varios canales de comunicación estamos en Instagram, nos pueden contactar por ahí por Facebook y nuestro 0800 que atiende todos los días y ahí las chicas lo van a poder asesorar a todos los vecinos que es el 0800 266 7005 Ese es el número al que se deben comunicar Ese es el número, el 0800 266 7005 ahí las chicas tienen full atención así que cualquier duda nos llaman ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!